Niños y jóvenes con discapacidad intelectual buscan un estímulo económico para ser independientes. Carlos Avila nos platica. ¿Listo? ¿Así? Ándale. Ahora sí ya no te saltaste colores, Clau. Con el paso de los años, ellos han perfeccionado técnicas en el arte del repujado, trabajan la bisutería y cuidan cada detalle para tener un fino acabado. Estamos fomentando personas que sepan valerse por sí solas en todo sentido. En el momento de que se les están dando los elementos son para que se autoempleen, para que puedan hacer sus cosas, las puedan vender, las puedan ofrecer, y siempre buscando la calidad, la calidad del producto que esté a la altura de cualquier persona. Son niños, son jóvenes con discapacidad intelectual que han llevado sus trabajos más allá de la práctica. Son trabajos profesionales que con sus manos le ponen el sello de calidad. Cualquier persona que emprende un negocio cuida la calidad, cuida a su cliente, cuida su mercado y va ofreciendo lo mejor. Con la práctica han dominado diferentes técnicas como estas réplicas del pintor ruso Vasily Kandinsky. Así queda la bisutería y todos estos trabajos los ponen a la venta para tener un estímulo económico y ser independientes. Los puntos de venta han estado en diferentes instituciones, ya sea escuelas, han estado, por ejemplo, en Infonavit, estuvieron en plazas, en mercados. Ha habido pedidos, por ejemplo, para primeras comuniones, de algunos recuerdos, algunos detalles, y esa es la idea, seguir ampliando el mercado. Claudia, además de participar en la producción de todos estos trabajos, por la tarde se dedica a hacer bolsitas de gomitas de dulce y como todo comerciante, sale a vender. Las deja en consignación a las tiendas para su venta. Con esto, con lo que ella saca de sus dulces, ella se compra sus cosméticos, se compra sus zapatos, le gusta tomar su café, nos invita al cine en algunas ocasiones. O sea, ella ya empieza a ser un poquito independiente en cuanto a su economía. Esa es la idea de que ellos tengan una fuente de ingresos, que sean autosuficientes tanto a nivel económico, no nada más en hacer sus cosas para sí. Hay un proyecto más ambicioso a corto plazo. Se está proponiendo a diferentes empresas la inclusión laboral. En lo cual ya se ha hablado con empresarios, con directores, pero hasta la fecha estamos en un proceso detenido, un poco estancado, en el que no se da una alternativa de iniciar y no iniciar, o sea, va muy lento. De concretarse, ellos tendrían la oportunidad de desarrollarse en tareas administrativas. Están más enfocados a la cuestión administrativa, como ayudantes de administración, de archivo. Se está trabajando también ya con una línea de producción, pero deben ser trabajos más específicos y con más seguridad. Por lo pronto, crearon una compañía teatral incluyente, donde sus obras las han presentado en diferentes foros universitarios. A la hora de la función, el hecho de que estén personas con y sin discapacidad no se ve. Tú ves en el escenario a la persona que está actuando, que está cantando, que se está desplayando, y no ves a que esta persona tiene discapacidad y esta no, no se nota en el escenario. Carlos Ávila, Foro TV.